Hola, soy Rocío y soy estudiante de Relaciones Internacionales y Comunicación en la Universidad Loyola Andalucía y ahora mismo estoy haciendo un semestre de intercambio en la Universidad Loyola Chicago y la verdad es que esta es toda una experiencia que después de este tiempo extraño de pandemia pues estamos poniendo a disfrutar al 100%. ¡Feliz y azul de Tepavia! ¡Besos a España! ¡Besos a España! Aquí estamos en Agen, en Pontor, uno de los sitios más emblemáticos de nuestra ciudad en Alemania y nosotros somos Pepe y Pablo, muy buenas, que estamos aquí y estamos haciendo el Erasmus el año entero y os mandamos este vídeo para el Blue Day. Hola, soy Malena y animo a todo el mundo a realizar un Erasmus durante la carrera. Yo a la vista esta, que me ha encantado, que he repetido otra vez burdeos. Animo que todo el mundo pueda aprovechar la oportunidad que nos da Loyola porque la verdad que es una forma de aprender increíble. Hola, somos Patri Álvaro y Blanca y estamos realizando nuestro Erasmus en la Universidad Católica de Lille en Francia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video